Es un placer a nombre de la dirección del Instituto Cultural de Aguascalientes de invitarlos a este Cascanueces 2002, una experiencia en vivo. Una experiencia en vivo porque presentamos esta obra con música en vivo acompañados con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y luego con todos los excelentes alumnos de la Licenciatura de Danza Clásica y luego todos los estudiantes de talleres de la Escuela de Danza George Verdad. El coro de la Escuela de Música Manuel M. Ponce y todo eso hace un conjunto para que ustedes vivan una experiencia maravillosa. El Cascanueces 2022 se presenta en este año en el Teatro Aguascalientes en las fechas 1 y 2 de diciembre a las 8 de la noche, 3 a las 7 y el domingo 4 a las 12.30. Los esperamos en el Cascanueces 2022 que estoy seguro resultará una experiencia maravillosa para ustedes y para nosotros.